Música Quiero que valorices lo que tu ten Tu eres un ser, tu eres el sal Tan importante para Dios Basta de estar sufriendo de angustia y dolor En ese tu complejo inferior Diciendo a veces que no eres nadie Yo vengo a hablar del valor que tu tienes Yo vengo a hablar del valor que tu tienes El se mueve en ti, el Espíritu Santo se mueve en ti Hasta con gemidos Inexplicables Inexplicables Entonces tu puedes así persiguirme para el hay algo importante en ti Por eso levántate y canta Exalta al Señor Tu tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tu tienes valor Tu tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Él se mueve en ti El Espíritu Santo se mueve en ti Hasta con gemidos Hasta con gemidos Inexplicables Tu tienes valor Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor Tu tienes valor Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Gracias por ver el video